Buenas noches A ver ese grito mexicano Y que levanten la mano los que tengan hambre A ver ese grito las mujeres Oiga mi señor, deme por favor Un taco con chile, bueno deme dos Todos mis amigos que vinieron hoy Quieren divertirse, como lo hago yo Ándale, ándale, ya te pico Por comer chile lo que te pasó Ándale, ándale, ya te gustó Por comer tacos lo que te pasó Pica, 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 tiene sabor El taco mexicano es lo mejor Pica, 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 tiene sabor El taco mexicano es lo mejor ¿Y dónde están las solteras? María, ching, tequila y amor Taqueando la vida es mejor María, ching, tequila y amor Taqueando la vida es mejor Y como gritan los hombres en México Oiga mi señor, deme por favor Dos de barbacoa y uno de pastor Una cervecita y otra pa' mi amor Páseme la salsa Páseme la salsa, ay, se me chorreó Ándale, ándale, ya te pico Por comer chile lo que te pasó Ándale, ándale, ya te gustó Por comer tacos lo que te pasó Pica, 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 tiene sabor El taco mexicano es lo mejor Pica, 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 tiene sabor El taco mexicano es lo mejor Mariachi, tequila y amor Taqueando la vida es mejor Mariachi, tequila y amor Taqueando la vida es mejor Pica, 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 tiene sabor El taco mexicano es lo mejor Pica, 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 tiene sabor El taco mexicano es lo mejor Mariachi, tequila y amor Taqueando la vida es mejor Mariachi, tequila y amor Taqueando la vida es mejor A ver ese rito mexicano Y esta se llama Lagrimillas tontas Pero manos arriba A ver, a ver ese rito de las solteras Arriba las mujeres Trasbalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas Pensando en que ya no me quiere Me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Más fui recapacitando Me dije no es para tanto Si yo se que ya no me quiere Que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidar la guerra Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que yo lloré Las que yo lloré Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Fueron sin querer Y yo sé que ella no me quiere Que me ganó yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente Fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que yo lloré Las que yo lloré Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Fueron sin querer Lagrimillas tontas ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Gracias, gracias muchachos!